Los trabajos de seminario durante los últimos años se han focalizado en la conservación del medio ambiente y contribuir para la conservación. En muchos establecimientos educativos, los estudiantes han realizado trabajos para promover el reciclaje de una forma creativa e innovadora, utilizando llantas que fácilmente se pueden convertir en criaderos del zancudo que transmite el dengue. Se trata de trabajos que probablemente no han sido bien diseñados, ya que la idea es buena, según maestros. Como padre de familia y como director de establecimiento educativo, a los señores del Ministerio de Educación encargados del seminario, que por favor cambien la mentalidad, las escuelas no pueden seguir siendo basureros de material reciclable. Los niños y los alumnos del seminario no tienen la culpa, es el Ministerio de Educación el responsable por programar esas actividades de usar material reciclable dentro del establecimiento educativo. Después de que los muchachos lo traen acá, lo utilizan, realmente ellos no son responsables de eso, porque les obliga el Ministerio de Educación a utilizarlo. Los obliga a utilizar material plástico, cortar las botellas de plástico, cortar un montón de material reciclable que vienen a las escuelas. Ellos ganan su seminario de acuerdo a los parámetros que establece el Ministerio de Educación. Ahora, en la salud de los niños, la responsabilidad en la escuela es el maestro, es el director de la escuela y el personal docente y padre de familia y hasta los mismos niños. Por ejemplo, nosotros quisiéramos que el Ministerio de Educación cambie la ideología del seminario en los jóvenes. Y ciertamente es un proyecto muy bueno, pero por favor, son miles de llantas que dejan a veces en el establecimiento educativo que después no tenemos que sacar. Y no es culpa de ellos, es culpa del Ministerio de Educación por los programas que tiene de material reciclable, que realmente eso de material reciclable dentro de las escuelas es una total farta, una total mentira, un total atentado contra los niños y estudiantes del establecimiento educativo. Los trabajos con material reciclado aumentaron en todos los establecimientos educativos instruidos por el Ministerio de Educación. Sin embargo, los maestros afirman que se han convertido en una amenaza para los niños ante la epidemia del dengue que está afectando a la región petenera. La problemática se agudiza durante la temporada de lluvias, según los docentes. Tenemos ahorita un brote de zancudo tremendo, vino ya los muchachos de Malaria, fumigaron, entonces uno tiene responsabilidad como director, como maestro en su caso, como padre de familia, de también colaborar a fumigar y hacer la limpieza, hacer la limpieza del área. Solo vino Malaria porque lo trajeron unos de pesistas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de ahí una vuelta a venir para acá, de ahí realmente nos ha tocado a nosotros comprar hoy, fumigar hoy en la mañana, acá de todos los lunes, las aulas con material. Tenemos bombas de fumigar de mochila, tenemos bombas que usamos para fumigar entre las aulas porque se gasta menos material, pero todo ese dinero de material, de fungicidas, sale de la bolsa, pues ahorita ha salido de la bolsa de nosotros, de los maestros, y realmente es bastante caro el costo. Cada una de las bombas que se compra las tratamos de adquirir por la seguridad de los niños. Imagínate un brote de dengue aquí en la escuela, qué problema, ¿no? Realmente es un atentado peligroso, responsabilizo realmente que cambien los programas de educación en lo que es seminario, que dejen trabajar los muchachos en otros proyectos.